Saludos y muy buenos días para todos. Continuamos con el escrito, el sello del discipulado. A veces resulta difícil entender cuando algo es auténtico. En ocasiones nos hemos encontrado frente a cristianos que nos hacen pensar, ¿será legítimo o será una imitación? Jesucristo nos dio la clave, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ese es el sello del discipulado. El verdadero cristiano imita a Cristo. Los cristianos han tenido siempre crueles enemigos, pero nunca han recibido heridas tan hondas de los enemigos como de los propios compañeros del camino. Cuando simulan ser cristianos, hay creyentes que le hacen más daño al evangelio que un incrédulo. Los lobos que han entrado al redil con engaño, vestidos de ovejas, le han hecho más daño al rebaño que el león que está afuera. ¿De verdad amas la causa de Cristo? Imita su ejemplo. ¿Quieres que la iglesia de Dios crezca? ¿Quieres ganar almas para Él? Entonces imítale hasta que su rostro se refleje en el tuyo. Defiende su causa con inteligencia, viviendo la vida de Cristo. Ama a tus hermanos, por los cuales Él murió, y respétalos. Recuerda que el amor es sufrido, benigno, y no tiene envidia. La caridad no es injuriosa y no busca lo suyo. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día en la fe de Jesucristo. Hasta mañana.